¿No te he visto el especialista? El único hospital de cáncer está este hermosillo. Las cosas no van bien. Llevi a mi abuela el seguro. Qué miedo, ni camas tienen. Las cosas no van bien. Por tu salud, actuemos ya para que lo bueno pase. Un plan B para Sonora, va que va. Vamos a compartir lo bueno. Gracias.